Seguro encontraste lo que necesitabas, o si no, espera, al siguiente espacio publicitario de Latinos FM. Para empezar, debo decir que esto es puro béisbol. El béisbol es el deporte favorito del Caribe y los Estados Unidos. En alguna oportunidad, hablando con la gente que domina el mundo de la salsa, les hago caer en cuenta, en muchas ocasiones, que la salsa está en clave de béisbol. De hecho, la canción más famosa de la salsa, que es Pedro Navaja, finaliza justamente cuando empieza la segunda del noveno. Estamos hablando del noveno episodio, el final del partido, si no hay empate. Si no hay empate, porque si están empatados, si está empatado el partido, pues tiene que continuar en extraínis. Bueno, con algo de béisbol, empieza la nueva canción de El Miga. El Miga es un artista dominicano radicado aquí en España, más exactamente en Gran Canarias. Desde allí viene desarrollando una carrera musical, que podríamos calificar como una segunda etapa. Etapa España. Miga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Buen día, Jorge, y buen día para toda mi gente de Latinos FM y el Café Mañanero. Como dirían en República Dominicana, has venido soltando béisbol. Sí, 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 vinimos por esa vuelta, tú sabes, pues se mola muy bien play. No, esa es una canción que la hice, o sea, con una introducción de béisbol, ya que todos los latinoamericanos saben que nos gusta el béisbol. Sí. Y le puse el intro así, uno, dos, tres, ponchados, porque lleva tres try. Claro. Entonces, lancé esa canción y la hice con ritmo de dembow, que es un ritmo que ahora mismo en Latinoamérica está soltando con gran fuerza, entiendes, ya que hay muchos colegas como el alfa, el mayor y un sin número de colegas, y hasta los mismos moris, ya están haciendo mucho dembow. O sea, va a variar un poquito, y versatilizar un poquito más el proyecto musical que tenemos, ya que con esa canción, la lancé también en un álbum, el concepto se titula, llegó el que sabe, la recopilación, está disponible también en toda la plataforma digital y que va caminando bien el álbum, hace como una semana que salió. Ajá. Sí. Y va bien, se está... ¿Por qué dices que va bien, diga? Bueno, porque lleva una gran cantidad de ventas en las clientes digitales, ya dígase Spotify, iTunes, Tidal, se bajó la editora City Baby, y pasa también sonando bien la canción, frente a tu denuncia. Ya, ya, y también para decirte que ya, posiblemente en agosto, yo, para ver con ustedes, te daré una visita personal, entiendes, a mi, a mi, a mi, a mi persona. ¿Vienes para Valencia? Sí, porque estaré en Madrid y en Barcelona también, que no sé, aprovecharé y pasaré donde es mi hermanito Jorge C. Rivera, y estaré ahí en el café mañanero, ahí en la... Sí, señor, qué bien. ¿Estás oyendo, Niki? ¿Estás oyendo, Niki? ¿Ah? Excelente. Saludos, Nika, pues, bienvenido por acá cuando esté, que se arrime y hablemos de eso, de mucha música urbana. Te cuento que Niki está muy pendiente del desarrollo de la música urbana, el hombre que está constantemente monitoreando lo que ocurre, en este caso particular, de la música urbana. Aunque la verdad es que su radar alcanza todos los géneros musicales. Estás en el contexto de la música urbana, que se ha metido aquí en España de una forma impresionante. Nadie vaticinó lo que iba a pasar con la música urbana. ¿Qué tanto puede dar la música urbana, Nika, o crees que esto pasará en algún momento y habrá que mutar hacia otro género musical de cara al futuro? No, no, porque la música urbana, o sea, la sociedad está sujeta a cambio siempre. Pero creo que el ritmo que hacemos nosotros, o sea, digo, yo y lo colera, lo que es música urbana, es el ritmo que se va a permanecer por mucho tiempo. Ya que si te pones a observar desde atrás, cuando salió en el tiempo de Bicosí, luego vino Darillanki, la música era otra cosa, ¿entiendes? Y cada año que van pasando, los artistas urbanos vamos poniéndole más colores de lo que era un playero anteriormente. Ahora tú puedes encontrar lo que es el hip hop que se hace en Latinoamérica, que no es igual que el de América, el de América del Norte. Y también hemos hecho dembow, hemos hecho reggaetón, ahora tenemos el trap un poco remodelado. O sea, tenemos, cada día vamos poniéndole más cosas, ahora están los artistas que cantaban, pues ya no lo cantan, que cantaban pop como Shakira, los que cantaban Vallenato como Carlos Vive, todos están en lo que se llama reggaetón o música urbana, que todo se conglomera en lo que es la música urbana. Y si te ponías a mirar, te ponías a mirar que la música urbana es la música con todos los récords últimamente, en verdad Darillanki con el force y con Depacito, que si no tiene el toque urbano no sería lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Y esa es la música que ahora mismo es la música número uno del mundo y nosotros estamos aportando a ella para seguir siéndolo. Diga, ¿qué recoge el álbum Llegó el que sabe? Bueno, el álbum Llegó el que sabe, como su nombre lo dice, Llegó el que sabe, la recopilación. O sea, yo ahí recopilé unas cuantas canciones que también tenía ya que ya estaban llamadas desde hace un tiempo, pero no habían salido a la luz pública. Y entonces hice una fusión, le puse lo que es rap romántico, reggaetón romántico, le puse dembow, le puse trap y le puse reggaetón. O sea, hice algo en el conglomerado con todo, que trajo todo ritmo dentro de la música urbana. ¿Me entiendes? Entonces aproveché con esa canción punchado y la lancé, ya que la canción, desde que la grabé en el estudio, que subí el preview a las plataformas digitales, empezaron a darle un gran apoyo a, dígase, a los focus music, que son las páginas del país, el periódico urbano, y un sinnúmero de páginas, y la gente empezaron a hablar bien del tema. Y bueno, eso es el tema dentro de ese álbum. Y con esa canción lanzó el álbum que consta de 10 sencillos. 10 sencillos. Diga, la verdad es que te deseamos muchísimos éxitos con este recopilatorio. Llegó el que sabe, suena a reto, el reto es muy común en la música urbana, el reggaetón, y bueno, los distintos géneros en que vas abordando en todo este contexto musical. Como yo sé que sabes improvisar, o por lo menos me tienes acostumbrado a esto, te pido un pequeño freestyle, un pequeño freestyle ahí. A ver, Miguel, ¿cómo está la inspiración esta mañana? Y perdona que siempre te pidamos cosas que son difíciles, pero para una mente prodigiosa como la tuya, sabemos que está al alcance de tal exigencia. Aquí estamos todo el mundo, metiéndonos sinceros, me escucho, por el café mañanero. La gente lo sabe, que esto no es un re-m. Estamos aquí por Latinos FM. La gente sabe que el nigga viene de vera, el que improvisa lo real nunca se desespera. Entrevista con Nicky, con Jorge Rivera, Manito G.T. Flor, no es para cualquiera. Me tomano, yo soy 100% urbano, canto reggaetón, rap, soy el dominicano. Soy el nigga, JT de nunca ignoró ganar, la para del rap local y también de los freestyle. Yo soy el nigga, así nunca ignoré ganar. Ninguno de esos ponentes me van a llegar, lo que pasa que me pongo para el emblema. Mi producción llegó el que sabe, tiene 10 temas. O sea, en esta vuelta no frutrao, el primer tema se llama 1, 2, 3, ponchao. Así que yo lo hago un poco diferente. Dale mente, analiza, es inteligente. Lo que pasa que yo tengo la ciencia. Cuando improviso lo hago con mucha coherencia. Esto es para Latinos FM de Valencia. La gente sabe que no es un telaraña. Para toda mi gente de Dominicana y España. O sea, lo que me temo mano, en especial para el público latinoamericano. Saben que está el nigga, el dominicano. El tipo que improvisa. Nunca se frisa. Siempre estoy en el área. Yo mismo el que perteneco a Gran Canaria. La gente sabe que mis letras son sicarias. Ahora sí, que vine a buscar mi rumbo. El reggaetón se va a quedar todo el tiempo en el mundo. Porque es la música que más suena. Donde quiera que salimos en tarima, pues se llena. Date cuenta que lo que, esto no es Azucena. Pero que la letra que tenemos es plena. Y nosotros tenemos el verdadero concepto. Por eso cuando yo canto son intelectos. Lo que yo digo siempre es un pedilecto. Y de la música urbana yo vengo siendo el arquitecto. Ahora sí, que me pongo un poco ungido. Oye, para mí Jorge, un saludo. También me pongo duro como si fuera un chiqui. También le doy un saludo a mi pana Niki. Tú sabes que yo lo hago en lo real. Estoy improvisando pero sin instrumental. Yo soy el nigga nunca y no es ganar. Y te lo digo de nuevo, soy la para el rap local. Entonces, ahora me pongo rudo. Para toda mi gente de Latino FM, un saludo. Ahora sí que me pongo y yo salgo preso. Quedé ileso. Entonces, para todos ellos, un abrazo y un beso. Qué bien, qué bien. Hombre, hombre, algo de aplauso. Niga, muchas gracias. Niga, hombre. Lo de todos los temas. A ver, a ver, respira un poco. Porque veo que estamos sorprendidos. Hasta superar la cerveza de deportes. Sí, tremendo, niga. Pues un abrazo, gran artista y mucho éxito. Bueno, se ha emocionado Niki también ahí. Sí, hombre. Esto no se escucha todas las mañanas. Hombre. Impresionante. Genial este Niga. A ver, Niga, ya para finalizar, vamos a recordarle a nuestros oyentes tus redes sociales. Bueno, si me pueden encontrar como el Niga JTV, ya dígase en Instagram, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Tidal, Presslet, Google Play y todas las plataformas digitales. Muy bien. Diga, que tengas una feliz mañana. Muchas gracias y mucha suerte con este nuevo álbum. Igual, igual, joder. Ah, y antes también recordarle decirle al público que esa canción la produjo mi hermanito Johnson, DJ J. Plot. Y que el chamaco es bueno también produciendo con ese recuerdo. Que bien, que bien. Te esperamos por acá, por Valencia. Pronto estaré por allá, así que muchísimas gracias al público del Latino S&P, del Café Mañanero, a usted, Jorge Rivera, al Niki y a todo el elenco, que siempre han estado del público. Ok. El Niga, artista dominicano, como ya lo comentábamos al principio, se encuentra radicado aquí en España. Gracias. Se prepara el speech. Golazo de información. Latino Deportes, en el Café Mañanero. Lo cierto es que la canción del Niga perfectamente nos sirve para introducirlos en el mundo del deporte. Sí, porque empiezan con un conteo. Sí. Un, dos, tres, ponchao. Bien, ya estamos en el segmento de deportes. Vamos.